¿Qué pasa con la bancada de mi partido? Los profesores de la Asamblea Nacional les han mandado memorándum para que ocupen las bancas. En cambio han dejado nada más tres filitas para que viniéramos las personas críticas a estas reformas electorales. Nuestra posición, total rechazo. ¿Por qué? Porque van a abrir el compás para el fraude electoral en el 2014 y por esto no se va a permitir. Esa es la posición del PRD y de la bancada porque algunos legisladores ya no los han comunicado. Esto lo van a combatir. ¿Es una tropa de choque? ¿Cómo evaluar esto? No es tropa de choque como la última vez que nos mandaron en la Asamblea. Se recuerdan el 18 de junio que nos mandaron unos varilleros arriba para que nos golpearan. Bueno, y no se atrevieron porque estaban los medios de comunicación. En este sentido están todos los asesores de la Asamblea Nacional que nunca están porque cuando hemos venido para el proyecto Moncada no había esta cantidad de asesores. Ahora todos los han mandado, nos han ocupado toda la fila y solamente nos han dejado tres filas aquí para que nosotros hablemos. ¿Qué significa esto? Que están llenando las bancas de la Comisión de Gobierno para evitar que la gente objete y proteste por estas reformas electorales que son tan dañinas para Panamá.